Y a propósito de vacunas, al parecer la producción de ellas aquí en Chile está cada día más cerca. Los científicos de Sinovac visitaron el norte de nuestro país en la búsqueda de un terreno apto para instalarse. El Ministerio de Bienes Nacionales ya ofreció una explanada de más de 18 mil metros cuadrados. Hace semanas que una delegación del laboratorio chino Sinovac, creadores de la vacuna contra el COVID-19 más administrada en Chile, está de visita, barajando espacios para instalarse en nuestro país. Ya estuvieron en Santiago y este viernes llegaron a Antofagasta. Los científicos chinos de Sinovac llegaron hasta la región de Antofagasta para evaluar eventuales terrenos que pudiesen servir para construir una planta de vacunas en nuestro país. Según lo que ha dicho la Universidad Católica, esto podría ser una realidad a partir del próximo año. En colaboración con la Universidad Católica de Antofagasta y el Instituto Milenio de Inmunología, los científicos analizan qué lugares de Chile tienen las características para alojar la planta, la que según calculan necesitará cerca de 6 mil metros cuadrados, solo de infraestructura. Sí, este lugar es bonito, muy fresco. También el ambiente económico es bueno y también las regulaciones, las políticas es muy transparente aquí. Eso es muy amigable para la inversión extranjera. La productora de vacunas no solo contempla fórmulas para combatir al coronavirus, también la hepatitis y la influenza. Un desafío para los científicos chilenos que tendrían la oportunidad de investigar y de paso retomar el trabajo manufacturero que en Chile se hizo durante 100 años. Tenemos que retomar una senda que teníamos en Chile hasta finales de los 90, comienzo del año 2000. Es una senda donde había un desarrollo científico y productivo en el área de las vacunas. La delegación en compañía de los ministros de Salud, Economía, Bienes Nacionales, el ISP y Alexis Calergis, líder del estudio clínico de CoronaVac en Chile, inspeccionó el plano de este terreno de 18 mil metros cuadrados en las cercanías a la portada de Antofagasta y al aeropuerto. Me parece súper bien para generar manos de obra, para reactivar la economía, nos va a ayudar a todos. Tenemos muy bien el nivel académico a nivel de salud en Antofagasta, yo sí creo en eso. La principal preocupación de los creadores de la vacuna china es que el lugar tenga los elementos logísticos para que la tarea de producir vacunas sea más fácil y rápida. Tenemos varios factores. Es muy importante para poner nuestra planta aquí, incluyendo suministros de servicios, por ejemplo, el de agua, electricidad, gas natural. Aunque, según dicen, lo que más valoran es contar con los equipos nacionales que consideran de alto nivel. Que un extranjero o que otro país diga, aquí hay gente valiosísima, grandes investigadores, grandes científicos, nos casi obliga y nos impulsa con mucha fuerza a volver a producir vacunas. De optar por Antofagasta, la planta podría iniciar sus operaciones el próximo año. La presencia de Sinovac en Chile, que ya alcanzó una capacidad de producir 4 billones de dosis de Coronavac por año y que ha entregado 18 millones de vacunas a nivel nacional, podría ser el pie inicial para que otros países en un futuro no muy lejano vean a Chile como uno de sus proveedores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!